Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Scorpion, iniciarás en este mes mucha energía positiva. Yo sé que vas a estar iniciando proyectos, proyectos y compromisos. Muchas reuniones yo veo, reuniones sociales, personas que van a buscar la forma de comprarte un proyecto, que tú estás ahí como vendiendo algo o vendiendo una empresa que no te resultó y ahora quieres cambiar todo eso, el negocio, aprovecha. Y el primero que llegue, véndaselo, porque después se te puede complicar un poco las cosas para venderlo. Si este es un signo de mujer, hay que cuidarse mucho los senos, revisarse, esto te lo digo como orientación, revisarse cotidianamente, ir al médico. Si tienes alguna cirugía pendiente, por favor, tomate tus medicamentos con tiempo, revísate antes de tomar esa decisión y hazlo. Eso sí, vas a salir muy bien. Hoy te lo decreto, viaja al exterior, planifica muy bien los encuentros familiares para que no vaya a haber problemas y más que todo cuando es en otra tierra, en otro lugar, en otro sitio. En familias que se reúnen a veces pueden ser conflictivas o van a pelear como por un problema de una vivienda, de un terreno, ya existe el problema, pero aquí la idea es quedar como claro, que cada quien le toque lo que le tenga que tocar. Pero hay uno como de tu familia que no se pone de acuerdo y esa es como la manzana de la discordia. Bueno, tú sabes que siempre hay uno, ¿no? De una u otra forma. Yo lo único que te digo es algo, sé determinante y si tú quieres seguir ahí luchando eso, síguelo haciendo, que vas a ganarlo. La televisión más abierta que nunca.